Sabemos que desde el inicio de los tiempos, el plan del corazón del Padre era tener a sus hijos unidos. Con el paso del tiempo han venido el establecimiento de muchas doctrinas y de muchas religiones que lo que ha hecho es separarnos. Creo firmemente en hacer este llamado a todo aquel que tenga el corazón específicamente, inclinado hacia Dios nuestro Padre, el que nos ama desde el principio de los tiempos, para que nos unamos juntos a poder adorarlo, a poder alabarlo y poder recibir la bendición que viene de Él. Cuanto más se podrá gozar el corazón de nuestro Padre viéndonos unidos, adorándolo, levantando nuestras manos como uno solo en Él. Convoco a todo aquel que tenga el amor a Dios, nuestro Padre, a que se una a este movimiento. ¡Alel!